Este jueves la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas atendió reportes de brotes de aguas negras combinadas con lluvia, ocasionados por obstrucciones de basura y grasas, informó el titular del Departamento de Alcantarillado Sanitario, Ramón Salamanca Alonso. Ante la llegada de las lluvias generadas por la depresión tropical Alberto, la Gia Paz exhortó a la población a prevenir problemas en las redes de drenaje sanitario. Ropa, juguetes, botellas, trapeadores y otros objetos nos encontramos en las alcantarillas y colectores de aguas residuales, de ahí la importancia de que la ciudadanía ayude a evitar estos casos. Se aconseja revisar que las coladeras de los patios tengan rejillas pues su ausencia facilita que se introduzcan sólidos a la tubería, que afecta el sistema interno de los domicilios y la red general. Asimismo, no se deben verter grasas al drenaje porque si acumulan en las tuberías se causan tamponeamientos, sobre todo al registrarse lluvias que saturan las redes de alcantarillado. Otras recomendaciones son evitar tirar la basura en vía pública, no dejar a la interperie material de construcción que es arrastrado por el agua y dar mantenimiento a la red interna de los domicilios con limpieza de sus registros. Cualquier reporte sobre alcantarillado sanitario puede realizarse con una llamada telefónica al 073 o al 492 92 560 40, por mensaje de WhatsApp al 492 103 0659 y en la página oficial de Facebook de Chiapas. Informativo NTR.